¿Ya? Si Bien Ok ¿Todo bien? Si ¿Sabes de que va el video mas o menos? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No te acuerdas Osea se que es de Nacho ¿Quién es Nacho? Este es Nacho Este es Nacho 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 está grabando Acercate Nacho No me voy a acercar mas Nacho 2 ¿Tú te acuerdas de como empezamos a hablar Sobre la cámara como Nacho? Fue cuando lo de la araña Cristina estaba grabando Todo empezó por las arañas ¿Verdad? Con Paula, Wild Paula Con el sol Cuando veo la araña Me grabas Nacho Nacho graba Nacho graba Nacho graba Graba Nacho Esta es una especie autóctona Es una especie autóctona Araña Tamaño tarántula No la veo No la veo en cámara Enfoca Ahí, ahí Yo creo que era algo de Las ganas del momento ¿Quién quiere ser Nacho? Y ahí, pues decíamos Venga va, yo soy Nacho A mi me costaba ser Nacho Amo a Nacho Pero no me gusta ser Nacho Esto es curioso Luego lo probaremos Nacho, vamos Nacho, vamos Nacho, graba aquí Nos vamos a grabar aquí Nacho, corre Corre Nacho Sígueme Nacho, sígueme Llegó un punto que era Un poquito carga había momentos Y era como Tú llévalo Que ya lo he llevado yo mucho rato Y te lo cargaban Entonces tú grababas un poco Y veías a quién se lo Podías colocar Ah, pues toda tuya, la cámara Que a mí me ha tocado un Nacho Y no quiero Normalmente era Paula Tú ¿Te puedo decir tú? Tú Ya Porque es la cámara oficial La una tiene su función Aquí en este grupo, ¿vale? Una peluquera, la otra estilista La otra técnica de imagen Yo soy Yo soy Laura Bueno, la persona es la claqueta Yo soy la claqueta, lo clavo Graba, Nacho, graba Soy yo Nacho, pero Nacho, acércate Nadie lo hace por mí Nacho, joder, Nacho, que se van Estoy desenfocando No se van Nacho, pero aléjate que te van a morder Bueno, es que recientemente descubrimos Que Nacho no es la persona que nos pensamos Entonces yo cuando decía Graba Nacho Yo me imaginaba al señor Que se llama Santi Santi Exacto En mi cabeza yo visualizaba a Santi Pero Pero era Cristina La mayoría de veces O Laura O Laura, sobre todo Cámara Nacho Vigila, coño Nacho, aparta Nacho Nacho, siempre estás en medio, tío Cuando te quedo cerca no estás Sí Yo me imaginaba a la gente que vería el vídeo después O sea, me lo imaginaba rollo Cuando se lo enseñáramos a nuestros amigos A nuestra familia Si lo colgamos en Youtube, pues en Youtube En plan, quien fuera a ver el vídeo No nosotras Si lo veis Esto 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 Enviarnos una foto Al rollo así Si lo veis que sepáis que nosotras fuimos las primeras de pintar todo esto Y nos dieron un permiso ¿Eh? No puedo aparentarla Es maravilloso la escena de mi chat Sacra escena Mi chat Es la primera serie coreana que vimos juntas Es verdad Pienso en la gente a la que le voy a enseñar personalmente el vídeo y si acaba en internet La gente que va a ver el vídeo en internet Es de la mañana flipando Buenísima, si alguien no la ha visto, que la vea La tienes que ver, es que no voy a venir a tu casa a matarte personalmente Yo aviso, como a Paula Al principio sí, que luego Nacho, la cámara, pasó a ser otro individuo del viaje Y al final Nacho era la cámara, no era la persona Saluda a Nacho Hola Nacho ¡Tú eres Nacho! Nacho es la cámara Saluda Le hemos bautizado como Nacho Ah, vale, para Nacho Acarició la raza Nacho ¿Cuáles son los momentos que te parecía más oportuno sacar a Nacho? ¿Se fue en decir tacos? Sí Cuando hacíamos el gilipollas ¡Eh, Nacho, enfoca! ¡Tú, Frank! Nacho se trámara ¡Esta es mi urraca! Nacho viene aquí, coño Nada, poca, poca Es una urraca ¿En coreano? No sé cómo se llama, urraca en español Pasando la canción Nacho Me muero Nacho Y ahora ya me han matado A ver, era difícil saber cuándo sacar a Nacho Por ejemplo, momentos graciosos Al final los momentos graciosos son como más espontáneos, ¿no? No puedes estar preparado Pero si, cuando había algo que se tenía que enseñar o que se tenía que grabar, Nacho tenía que aparecer y si Nacho estaba en la mochila, Nacho salía de la mochila para grabarla, todo Tienes a apretar todas? Todas has tocado a laura Ya! Cerrado! No se ve nada en el vídeo porque estaba ahí sin tocar Maravilloso! Ya que la abuelenme encima, no? Si no son así Si! Se ven los dos, que es importante Ok! Mira aquí! Vamos a hacer una foto no? Si! He grabado muchas cosas buenas como David Si! Eso es oro, es un tesoro Monjan, creo que Hola, un saludo Ay, un saludo Un saludo España Hola! 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 Ok David, diga hola 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 Estamos grabando Hola! Hola! Y soy Paola! Y soy David de Miranda Soy el 32 guide ¿Y cuáles son los que crees que era mejor que Nacho no saliera? Yo creo que en los mismos momentos En los momentos en que los sacamos En los momentos en que los sacamos Si dijimos el gilipollas, a lo mejor no era adecuado sacarlo Hacíamos un poco ridículo Chicas, no hay fuente pero hay música en directo Es una chimbomba ¡Chimbomba! En catalán es chimbomba ¡Chimbomba! ¡Ahí amas malas, tú nos compras! ¡Está fallando! Cuando hablamos de caca Hay muchas cosas grabadas sobre caca ¿Grabó muchas conversaciones de caca? No, no, está camudelado ¿El puedes poner más o menos? Lau, mira a mi con tus gafas Nenas, escoltéu-me, hay gente de la tierra En catalán de Vic, es parla a partir de ahora Siendo parla de caca en catalán de Vic ¿A ver? A ver, yo digo sí Nos gustaría remunerarlo todo Entonces, tanto lo bueno como lo malo se podría haber grabado Pero claro, los momentos de bajona Era adecuado no hablar con Nacho De todas maneras, yo creo que sí que lo llegamos a grabar todo Un poquito todo Si no era Nacho, eran sus compañeros Nachete Nachete Nachito Nachito Cuando no estaba Nacho, estaban nuestros móviles Fotos, vídeos, hay de todo Porque también es por la facilidad de que el móvil ya lo tenemos en la mano Y es mucho más fácil que sacar la cámara Que pesa un huevo Al final sí, acabamos grabando También, cuando estábamos muy metidas en lo que estábamos haciendo Tampoco sacamos el móvil Porque por ejemplo, en la noche de Itaewon Estábamos TAN viviendo la noche O sea, yo no tengo nada Me han atropellado Esta es la mujer del árbol ¿Qué es eso? Hostia Amiga Ojo Qué frío está esto, coño Oiga, tengo los dedos Tengo los dedos más largos Red Velvet Red Velvet Hostia ¿Dónde está? ¡El otro lado también, chica! ¡Chica! No la he pillado Mírala ¿Dónde está? La he pillado ¿Dónde está? ¿En el otro lado? ¡Está ahí! ¡Ah! No está, no está Mírala, mírala Mírala ¡Hasta todo! No lo he pillado Digo ¿Cuál crees que es la parte más difícil de grabar con Nacho? Lo mucho que pesa Tengo el brazo en... ¡Bien! Estoy plana Yo creo que esa era la peor Pero por el resto A mí me gusta A mí me gusta ¿Lo has disfrutado? Para mí que no sé grabar nada Todo Que no me cierre el pulso De grabar lo que realmente queríais que grabara Porque yo al final Me dabais la cámara en plan Toma la brava La cámara Pa ti, graba Y yo no sabía que grabar Porque yo nunca grabo cosas Es que me las grabaron Es que me notas de hacer No me das mucho Se come la planta Es que es que es que es que es que es que es la chava la pobrecica mía Otro cartel ¡Poto! O sea, igual con la cámara no queda Igual que como lo estamos viendo nosotras Es decir, no se ve al 100% lo que se siente en ese momento estando allí. Entonces, eso creo que es lo más difícil, como el poder transmitir todas las emociones que sentíamos nosotras. Queda tanta cosa fuera a la hora que estoy sufriendo por ti. Creo que la parte más difícil de grabar era sacar la cámara, o sea, era muy raro, para mí que yo tenía la responsabilidad de llevarlo en la mochila y de sacar las cosas y hacer que se viera y que se oyeran las cosas, era difícil. Ay no, se va a oír todo ruido, todo el viento. ¿Alguien saca el gato de mi mochila? Parece el rabo de un conejo. Se me ha llevado a uno de novia, Ilan. Acá fue una esquina y me ha hecho... Pablo ha cogido un... ¡Me lo he dejado en casa! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¿Algo más que quieras añadir sobre Nacho? Bueno, pues que gracias a Nacho tenemos material audiovisual muy diferente al que podríamos haber conseguido con los móviles. Ya sean fotos, vídeos, en el momento es postureo. Nacho ha sido como real, la realidad del momento, lo que estábamos haciendo y totelías que decíamos, muchas. ¡Ah! ¡Está mojado! ¡Está mojado! ¡Está mojado! ¡Está mojado! ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo falló eso? ¡Donald Linor Clip! ¡Donald! ¡Que no! ¡Que no podéis bajar! Fue un placer que nos acompañaras. Fuiste un personaje imprescindible que no sabíamos que íbamos a contar con él. Y me alegro mucho de que estuvieras presente. Nunca te olvidaremos. Nacho, chinchazágame. ¡Osh! ¿Eso lo querías después? ¡Claro! Bien, entonces ya os cumplo, ya os. Ya está. Ya está. ¡Adiós, Nacho! ¡Adiós! Pues esta día, puedes apagar esa. Thank you. ¡Ole! ¿Cómo se apaga?